Música no hay nada que estar pasando no lo olvide que venia para donde ella estaba a ver, no estaba bien yo a visitarlo, eso que me decidí venirla a visitar no lo encontre vamos a trabajar por acá arriba por allá es un solo en la calle no me gusta, hay uno por allá solito yo cambio aquí, hay más casas hay más casas, ya hola mi amor ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo se encuentra? bien, ¿y usted? mira, escúchalo mira ya sabía que andaba por aquí pero venía a ver y como vigiándola, buscándola sí, que vigiándola a Roxana ya que tanto la encontré pero me vienen por acá arriba no me quise ir por allá, por allá abajo ay, yo andaba como rastriándola porque ella y yo ya sé que andaba por allí voy a ver, tal vez la miro porque pues yo igual sigo lo mismo enamorado de usted y usted sabe que pues cada minuto, cada segundo que pasa para mí es una hora una eternidad sí, yo también igual siempre he estado extrañándola este día que no tuvimos en el día sí, es rico el besito que me dio yo no me quería saltar jajaja ¿y qué? ¿cómo está el plan? ¿en qué estamos? pues ahí vamos un momento no, pero así no ha estado pensando ¿no? sí, la verdad sí, he estado pensando mucho más ¿cómo cree que me he comportado este día? pues, hasta ahorita bien ¿cree que me merezco otra segunda oportunidad? ¿no? sí por eso me lo ha demostrado de que si quiere cambiar las cosas y que realmente quiere que sigamos como estábamos ¿sabe que me estoy acordando? ¿qué? cuando éramos novios y me la encontré por allá solo que estaba en la pared y le puse las manos así ¿no? ¿qué pasó? nada se puso nerviosa y ya me escapó pero ahora no se me va a escapar ¿por qué? es que no la voy a dejar que se abra me la voy a volver a robar ahora mire imagínense si estuviéramos juntos pues si no andaría tan solito mi amor pues si la verdad si porque siempre que veníamos a visitar a la Roxana siempre veníamos juntos si además o yo me venía y después me venía a traer además que usted sabe que este lugar no es peligroso pero que está dando un bolo ahí quiere sobrepasarse siempre yo le he dicho que he tenido miedo si por eso pues a veces me da miedo salir solita pues por lo mismo porque no siento mucha seguridad andar yo sola siempre como siempre andamos juntos si pero entonces entonces si se va a hacer ahora mi sueño realidad de usted ya sabe lo que le estoy hablando no se como puede también tener varios sueños si quiere que sea si pero yo lo que quiero es que ya no pasara otro día mas sin usted imagínese tanto el día sí 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 la verdad sí ya estaba bastante pensando en eso si quisiera ver no no quisiera o que quiero quiero si quiere entonces ah ahora sí si entonces vamos por ahí encontré la 9000 y empezó a hacer una cosa quiera vamos de la 9000 vaya si de la 9000 y así ya no están solitos si si se acuerdan aquel día mas miren se acuerdan aquel día mas se acuerdan miren lo hizo en la los los trató los trató de que éramos aliados de carmelo los vendíamos por una y no se que ese carmelo haya andado con otras mujeres y se acuerdan se acuerdan se acuerdan los trató que éramos hasta mujeres y carmelo las mujeres de carmelo y miren 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 como es la vida si esta bien acaramelado dale hijo de luna y ellas ni se le niegan amor esta muchacha miren 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 ¿Qué andan haciendo aquí? ¿Qué andan bien a caramelado? ¡Qué suerte la suya! ¿Qué andan bien? ¿Qué andan bien? ¿Qué andan bien? ¿Qué andan bien? Por eso les estoy preguntando. Dígale Chepe, dígale Chepe. ¿Qué estaba pasando aquel día ahí abajo? ¿Qué estaba pasando? Tal vez le recuerde esto, mire. ¿Qué andan bien? Ah, que a Raene le estaba soltando eso a usted. ¿Se recuerda de eso? Ya no me recuerdo de nada. No, el pongo se manda acortando. ¿Cómo es? Yo no sé, mi amor, ya sabes que cómo son estas cosas. Yo no sé, mi amor, no sé. Díganle, que sea más poca floja que le diga. Así lo dos le vamos a decir. Que le diga de entonces. Es que no se trata de ser poca floja. Usted solo anda chingándole la vida a uno, es la verdad. Yo no pensé que vos podías hacer. Un bien le está haciendo la llana. Yo sí, mi amor. Ella sí le está haciendo un bien, un bien grande. No es mi esposa. Aunque me acaba de aceptar, esa alegría no la comparten ustedes. Ella no se merece eso. Ella no se merece eso. La esposa era la que tenía abrazada aquel día. Yo tenía abrazado. ¿Con quién estaba abrazada? No estaba abrazado, mi amor. ¿Con quién estaba? Le estoy preguntando. ¿Ya está viejo? ¿Qué le tiene que decir? Ya está viejo. ¿De qué estaban hablando los pichitos? Díganle, Juan. No, díganle. No, porque... Yo... René. ¿A quién lo estaba abrazando? Yo lo estaba abrazando aquel día. Yo no le he entendido nada, Juan. Díganle. Y ya está viejo. ¿De qué estaban hablando ustedes tres? Ya está viejo. Ya está viejo. Risa, tío. Mira. A ver, recuerda esto. Ay, es que te ha quedado flojo esto de aquí, mi ave. ¿Quién estaba hablando yo, pues? ¿Ah? Pase. Dicho, ya díganme, hombre. ¿Qué es lo que pasa, pues? Yami. Este es semejante bestia. Tenga valor. Dígale. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa, pues? ¿Qué es lo que pasa, pues? No. Pues sí. No. Ya está viejo. Ya está viejo. Pues sí, viejo ya estoy, pero puedo hacer lo que hago. Y yo no le he dado diciendo nada. Venga, Juan. No, yo no sé. Avísalos esto. Reíte. Ya, Milet. Agárrenla, agárrenla. Pero es que estos son, mi amor. Yo no he dado $200, nada. Ustedes tres dijese él, eh. Pues sí, como usted dígale, dígale. Nadie dice nada. Dígale, pues, Juan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, sí. Terminada toda la tengo dura. ¿Cómo va, como va, ¿verdad? Dígale. ¿Y yo qué le voy a decir, pues? No, que le diga él. Así como lo trataste aquel día. Sí, hombre. Vaya. Y también le da un mango, eh. Tampoco es lo que está inventando. Es como aquel que van a decir. Tomá, adaptáselo vos. Así, tía. Y nosotros lo vimos allá. Y nosotros lo vimos. ¿A dónde? Agastaba. Decíle con quién estaba. Decíle que estaba con la... Ay, sí, a mí... Ya le decí. A mí, a mí me dan ganas de agarrarlo así, mire. Dígale, usted tiene lo suficiente ya. Dígale. No sé qué pasa, pues, dígale ya. Vamos a aclarar esto. Que ya él hubiera dicho que en la cara es mi abrazada. Ponte con la cara está usted. Yo no, mi amor. Ay, qué bonito, ¿verdad? Ah, con la cara. A usted le estoy hablando. Arreglándola. Ya no me abrace. Es que yo no he andado así. Dígale la verdad, amperá. Le creyó a estos chambrosos. Ay, es chulo. Ay, es chulo. Dígale, vámonos. Que se arreglen eso, mi amor. ¿Y es cierto? Dígale con polla. Dígale con ella, a ver si es cierto. No, mi amor. No me voy corriendo, veníte de allá. No han andado haciendo nada. Ellos son... Ellos son... Ellos son... Ellos son los chambrosos, mi amor. Decíle, decíle. ¿Por qué? ¿Y por qué están aquí? ¿Qué dicen? ¿Cuándo, ah? ¿Por qué no me decía usted, ah? ¿Por qué no me decía usted, ah? Si fueran mentiras, ¿por qué no me lo decía usted también, pues? Ah. Yo no he andado haciendo nada. Mire. ¿Por qué ellos lo dicen? Ellos... Ellos ya saben lo que son. Yo no sé, pero algún día usted se va a enterar de la realidad. ¿Y qué es lo que estaba pasando, pues, ah? Bueno... ¿Qué andaba haciendo usted con la cara, o pues? Nada, mi amor. ¿Qué andaba haciendo abrazando la cara, o pues? Ya le dije que no me toque. Si usted cree eso, pues está bien. Si no, es que da demasiado. Entonces, usted ya me había aceptado que volviera a la casa. Sí. ¿Eh? Después de esto... Voy a volver... ¿Quieres que me vaya con usted para la casa y que sigas de sinvergüenza? Oye. Oye. Agárrenme. Deténgame. Deténgame. Téngame. Téngate, hombre. ¿Cómo quieren? Mmm. Ya merito, oye. Tal vez me revuelta. Oye. 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 Lo puso en mar. Y los tipos que éramos... Que por una soda... Todo eso lo digo. Por una soda los vendían. Y los tipos... Por días reales. Que éramos los guardaespaldas. De carne. Oye. Oye. El otro día mujerado. Que al menos yo ando con mujeres y ustedes con hombres. No, qué huevua pochicad. Pero hoy está pagando las consecuencias. Ay, no voy a... No. Ah, va. Ahí, ahí, ahí. Va. Vá. Vá. ¿Vá? ¿Vá? ¿Y por qué? Pues mi amor, si yo no he hecho nada. ¿Entiendanme? Pues que es lo que a veces dicen. Que yo no fui. Por uno pagamos todo. yo no he sido, yo venia super enamorado que fue lo que me vieron a decir ellos el chambroso el Juan y René yo tan ilusionada que estaba ya con usted que iba a la casa ya juntos ellos son los sinvergüenzas para poder reconciliar de nuevo ellos son los sinvergüenzas ellos son los sinvergüenzas y me arrastran a mi y se le impedan que yo soy el que hago las cosas usted sabe a donde dejó todo lo que me decía que quería volver conmigo es que quiero volver con usted y entonces por qué no cambia pues y que quiere que cambie pues si yo no he hecho nada, entiéndame mi amor no, es que yo no lo entiendo, no hago nada yo no me quiero ir triste otra vuelta cuántos días que ando para arriba y para abajo me entiendo porque no puedo estar sin usted no, yo ya me cansé de todo esto yo estoy cansada de tantas mentiras que de uno que de otro y ya no sé quién es el que está mintiendo la verdad pero a mí no me cree que soy su esposo aún es que no sé quién es el que está mintiendo mi amor que tal digo yo que no es usted y a la hora me sale que usted es el que me está mintiendo yo no soy mi vida ¿cómo va a creer usted? no, es que la verdad yo no lo sé ya le dije mi amor yo tengo un corazón tan sensible y usted sabe yo no soy capaz de hacer esas cosas pues la verdad yo no lo sé yo no sé si usted está diciendo la verdad o no echo a perder el momento tan bonito que traía amor porque era el chambroso es que no lo echa a perder yo y yo que le he dicho pues si ellos venían de chambrosos se fija Juan que como le hacen semejante chafla nudo viejo porque la verdad yo ya no lo quiero ya hacer eso en la casa la verdad que ya mejor váyase de regreso y por donde vino ya no lo quiero volver a ver en la casa ya le dije ¿y usted para donde va? yo para la casa, ahí ve usted para donde agarra no, yo ya me voy no, ahí quédese usted y vea que haga suélteme no, yo ya me voy